Gracias. Inicial del expediente de modificación de Crealist. De la palabra, José Ángel. José, José Ángel. El problema está en mí. Espérense un poquito. Bueno, había habido algún problemeta. Tornem a iniciar el punto U, la modificación de expedientes de crédito. De la palabra, José Ángel. Ahora sí, José. Sí, buen día a todos y totes. Tenía un problema en la comunicación. Bueno, se trata de la aprobación de las modificaciones de crédito con el consenso de todos los partidos políticos representados en el Pleno y dentro de la Comisión Especial sobre el COVID-19. Durante la segunda quincena de marzo y el mes de abril y durante lo más crudo de la crisis sanitaria, el Gobierno convocó en junta de portavoces a todos los partidos políticos. Manteniendo reuniones periódicas, dos reuniones semanales en las que se comentaba la situación local y las medidas que estábamos adoptando. En esas reuniones, todos los partidos llegamos a un punto de acuerdo inicial. El llegar a pactos para destinar recursos del presupuesto a combatir la crisis económico-social que estaba y está provocando la pandemia. A raíz de ahí, con la intención ya de llegar a acuerdos, se aprobaron las propuestas del Partido Popular para el cambio del presupuesto en 2020 y de Ciudadanos para la creación de una comisión sobre el COVID-19, denominada CESCOVID. Ambas propuestas con las enmiendas del equipo de gobierno salieron adelante. Y con el apoyo de todos los partidos representados en este Pleno, vamos a aprobar los cambios para destinar parte del presupuesto en ayudas y acciones económico-sociales en beneficio de los vecinos y vecinas de Riva Roja. Agradecemos a toda la corporación sus aportaciones y su voluntad de llegar a acuerdos y que hoy se traen a Pleno para su aprobación. A continuación, hago un pequeño resumen de los acuerdos y de lo que se aprueba. Mediante los procedimientos que permite la ley, como son las modificaciones de crédito, unas por vía de alcaldía y otras por la aprobación de sesión plenaria, y a través de la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, vamos a destinar en su totalidad más de 2,5 millones de euros. Digo en su totalidad porque ya iniciamos en el proceso de marzo, ya iniciamos modificaciones y otras que ya se han hecho por alcaldía. Y que tendrán un efecto multiplicador que previsiblemente alcance en un movimiento económico de los 3,6 millones de euros. Bueno, si queremos traducir esto para el público, para nuestros vecinos, vamos a hacer modificaciones del presupuesto actual en unas líneas, en unas partidas que estaba, las quitamos de ahí y se las pasamos a otras líneas de acción en un presupuesto vinculado, bueno, destinado más a paliar lo que es la situación actual por el COVID-19. La pandemia ha hecho mucho daño, muchísimas personas han fallecido por causa, por esta causa, y muchas más las que lo han padecido. Eso nunca debemos olvidarlo, como no hay que olvidar que tenemos que mantener las precauciones para evitar más contagios. Pero, además de la grave crisis sanitaria, también ha provocado una gran crisis social y económica, haciéndome ella en todos los sectores, en especial en el pequeño comercio, en el profesional, las microempresas, etc. Y, por ende, con un fuerte incremento del desempleo, los ERTEs también, y que han llevado a muchas familias ya de por sí vulnerables y que necesitan más que nunca de nuestro apoyo, que es, en este caso, su ayuntamiento. Por ello, estamos trabajando desde el primer día y vamos a continuar trabajando en varias líneas de acción, tal y como hemos acordado, repito, todos los partidos aquí representados. Por ejemplo, en materia económica, ayudas al comercio, microempresas y profesionales con 770.000 euros, que son ayudas directas a través del plan Riva Activa, Impulsa, Consolida, Empren y Colabora, que va en función de las características y situaciones en las que han estado los comercios y las micropymes. Fomento de la actividad comercial y de las pymes con incentivos que se destinarán al consumo local, como es la iniciativa del City Marketplace de la promoción del comercio vía online. El incremento de las subvenciones al plan Rehabilita para Viviendas. El plan Moderniza destinado a comercios y pymes para invertir en la modernización de sus instalaciones y procesos informáticos. Los planes de ayuda para invertir en la accesibilidad a las viviendas y comercios, que suponen más de 260.000 euros, con subvenciones de ayuda directa de entre el 20 y el 25 por ciento sobre el volumen de la inversión total, y que supone con el efecto multiplicador un movimiento económico superior al millón de euros. En las áreas industriales y debido a la crisis, hemos realizado campañas de desinfección y de información. Quiero aprovechar para agradecer a las asociaciones de empresarios, la Asociación AER de Rivarrocha, a Sopreva y Rivatraes, su colaboración. Y hemos destinado en estas líneas que aprobamos otros 80.000 euros. Y, cómo no, dentro del plan del actual presupuesto, los 130.000 euros que vamos a destinar a los planes de empleo local. En materia social, el incremento de las partidas destinadas al catering social, que ya tenía un presupuesto de 330.000 euros, hay que sumar los 60.000 euros incorporados al inicio de la pandemia y otros 25.000 más en modificación, siendo el total de 415.000 euros. También hemos incrementado las ayudas de emergencia económica, prestaciones económicas individuales y de ayuda habitacional. Al presupuesto inicial, que al principio de la pandemia ya incorporamos 67.642 euros, les sumamos otros 250.000 euros con las modificaciones que vamos a aprobar. A los que hay que sumar el servicio de atención psicológica y el servicio de recogida de llamadas del CalCenter, donde se han atendido de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. En sanidad, otra materia a la que vamos y vamos a invertir. Inversiones realizadas en el centro de salud, como son las carpas, acondicionamientos, la puesta a disposición del centro de salud de varias centralitas y de dos vehículos para la atención a domicilio. Y desinfecciones en la zona y en su interior. Las campañas de desinfección de zonas de tránsito y concurrencia, como son las áreas de comercio, la zona del centro de salud, la desinfección de edificios públicos, la desinfección donde están viviendo las personas sin techo, la desinfección del transporte público, de los vehículos de la policía y de los utilizados por los servicios del Teo Achuntamiento Amtú, para la ayuda de compra diaria a personas de gran riesgo de contagio. También el gasto de material para la fabricación de cerca de 50.000 mascarillas y a lo que aprovecho para agradecerles a los voluntarios y voluntarias por su labor y a los miembros de protección civil. Y a los tractoristas que desinfectaron las calles en todas las zonas urbanas del municipio. Esto supone un interés superior a los 135.000 euros. También hemos llegado a acuerdos en materia de educación, infancia y cultura, pasando el cheque BB del área de servicios sociales e infancia y que tienen un presupuesto de 78.000 euros, incrementando el colexeque hasta los 150.000 euros, aportando más cantidad a las ayudas en compras de material escolar. La iniciativa, como es la ayuda a la matrícula para estudios superiores, propuesta por ciudadanos con un importe de 75.100 euros. En medioambiente incorporamos un proyecto que incentiva una vida saludable con el Plan Movere y a la vez ayuda al comercio, ya que premia vía compra en el consumo local con un importe de 38.000 euros con efecto multiplicador. Y que suma los proyectos de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya presupuestados. En otras áreas, sobre todo urbanismo y con el Plan de Contratación para apoyar a las pymes que aprobamos en el... Autónomos y profesionales, un segundo, por favor. Autónomos y profesionales de Riva Roja para que puedan conducir y acceder a las inversiones que realiza el Ayuntamiento. Y todos estos cambios, estas partidas presupuestarias, proceden de partidas que no van a ser utilizadas. Entre las que cabe destacar, del capítulo de personal del Ayuntamiento se destinan 280.000 euros. Hemos quitado del capítulo de personal 280.000 euros para estas ayudas. Y de otros capítulos, como son fiestas, eventos deportivos, tira del comercio, tira de asociacións, patrimonio y turismo, que destinamos más de 700.000 euros. En definitiva, se destinan recursos donde no se van a utilizar y o se reduce el gasto para destinarlos a ayudar a nuestros vecinos y vecinas de Riva Roja por el apoyo de todos los partidos aquí representados. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Ahora, según torno, siga un poco más breve. Y así no funciona mejor todo. Más palabras. Santi. Sí, Santi. Santi, Santi. ¿Qué tal? Una cuestión de orden. Disculpeu que no sentía bien al principio. ¿Puedo ser que ha cambiado los puntos, el orden? ¿Es posible, Ylenia? Es que no lo he sentido. Están hablando del tema de las modificaciones presupuestarias. No te oigo, Ylenia. Ay, perdón. No sabía, no me acuerdo la que lo tenía. Sí, ha habido un pequeño error, pero en lo que es en transcribir los puntos aquí en la votación, no en la convocatoria. Estamos siguiendo el orden de la convocatoria, ¿vale? De la resolución que habéis recibido. Es que en la convocatoria, bueno, perdón, en el orden del día para proceder a votar. Para votar, sí, eso sí. Es que esos son los datos que nos introducen y se ve que los han introducido por error alterados. Pero no pasa nada. Yo iniciaré la votación en el punto 2 para que votéis este punto y luego votaremos el punto 1 conforme pone la resolución de alcaldía. El error está simplemente en la plataforma al introducir los puntos, ¿vale? Sí, sí. Vale, vale. Disculpad, es que no lo había escuchado. Si lo habéis hablado, no me ha llegado aquí. Bueno, nada. Buen día. En principio, pues, como ha comentado el regidor, han estado todos los grupos para irse por unanimidad en las modificaciones de este presupuesto en las que, como he dicho, consideremos necesarias. El nuestro grupo va a traer a ple en este caso y es va a votar también por la mayoría del ple que eran necesarias estas modificaciones para un nuevo presupuesto del 2020 después de, digamos, de la pandemia, ¿no?, que han pasado y que parece que está latente ahí. Sobretot en cuanto a la crisis sanitaria y en ayudas económicas que faltan para el nuestro pueblo. Bé, dijo José Ángel, un poco resumiendo, ¿no?, porque es una feina prou larga. En el consens de todos los grupos han estado aportando. En cuanto al nuestro grupo, vamos a hablar de que teníamos unas líneas blaves y entre ellas estaba, evidentemente, el retallar en gasto de personal de confianza y del equipo de gobierno. En este caso, pues, han arribado a un consens por una partida que, en principio, el gobierno anaba a utilizar para aplicar un nuevo asesor o un nuevo carrer de confianza en el que, finalment, no s'utilizará y podemos destinar esta cuantía, estos 43.000 euros, a gasto, realmente, que ahora mismo creemos que es necesaria como ayudas sociales, ¿no? En el nuestro punto de vista, para estos 43.000 euros, hemos estado pegando y voltas a... Claro, consideremos que es una cuantía de un presupuesto total de 30 milions casi de euros, pues 43.000 euros no acaba de ser una partida que nos agradaría poder ayudar, ¿no? Pensem que se queda curta, pero, bueno, hemos pensado que podríamos aportarla en el sentido, sobretot, de la conciliación familiar y laboral, para el inicio del curso del 2020, ¿no? Porque parece que no hay prueba de incertidumbre en la situación en la que estamos. El COVID ha afectado a todos en mayor o menor medida y, directa o indirectamente, pues, todas las familias, ¿no? Independientemente de las que ya estiguen incluidas, en este caso, en las deques de metrador o el propio colegio, que también ha comentado, el regidor, pensem que sería un punto importante y, desde el inicio, pues, pensem que hemos estado preocupados por las familias y, vista la situación que ve, consideramos que se puede ayudar al resto de familias, ya no solo a las que, por renta, digamos, están afectadas o, en este caso, beneficiadas por las deques de metrador, pues, poder llegar a más volumen de población y, al final, yo creo que es en este sentido, ¿no? En el que hemos estado, todos estos grupos, aportando. También nos preocupa el tema de las ayudas a los autónomos y los finales del CERTE, porque consideramos que, a final de agosto y en septiembre, muchas de estas ayudas se van a ver o bien reduidas o finalizadas y consideramos que, en ese momento, justo en el inicio del curso, es una buena ayuda. Bé, para conciliación familiar o bé, por el tema de incrementar el tema de las ayudas, pero, bueno, en ese sentido, vamos a estar valorando y contentos de poder destinar esta cuantía que, para nosotros, es importante. Sí que es deberes que nos hubiera agradado que este retalle hubiera sido el gasto de la equipo de gobierno actual, de lo que se está gastando actualmente. No enterarse de que se tenía pensado engordar la partida y gastar más dinero en asesor, pues, pensamos que es un error y, por lo menos, pues, bueno, rectificar el desavis y, en ese caso, pues, prendemos el guán del Partido Socialista y esperemos que estas medidas servixen, sobre todo, para lo que hay que ser, para nuestros veis de Riva Rocha. Gracias. Muchas gracias. ¿Més palabras? ¿Salvador? ¿Salva? No, yo... Ah, Maite, perdona, Maite, Maite. Vale, bueno, buenos días, buenos días a todos. Lo que aquí proponemos es una modificación del presupuesto que nuestro grupo aprobó y consensuó con el equipo de gobierno, con el Partido Socialista. Fuimos el único grupo que aprobamos estos presupuestos del 2020 y ahora, para nosotros, es una satisfacción que todos los demás grupos hayamos conseguido un consenso para hacer estas modificaciones debido al COVID-19 y reubicar partidas que no se van a utilizar, como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, en fiestas, en eventos deportivos, en todo lo que esta pandemia no deja o no ha dejado que se realizase. Nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor de estas modificaciones de nuestros propios presupuestos, junto con el Partido Socialista y creo que cuando se habla entre todos los grupos políticos se pueden llegar a consensos. Hemos llegado a este consenso en las modificaciones de crédito y hubiese sido y puede ser un ejemplo para los futuros presupuestos de los años que nos quedan en esta legislatura de poder llegar a acuerdos y presentar unos presupuestos conjuntos entre todos los grupos políticos. Gracias. Gracias. ¿Más palabras? Sí. Rafa. Sí, sí. En principio, buen día a todos y a todas. Desde el Grupo Municipal de Compromís, evidentemente, vamos a estar a favor de esta modificación, como no podía ser de una otra manera, porque ha sido el esfuerzo de todos los grupos políticos, como se ha comentado, sin posarse medalletes, que creo que no es ahora la época de posarse medalletes, es época de arrimar el muscle y tirar todos del carro en davant. Agradecer, como no, todo el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho desde las áreas de intervención y tesorería, todas las áreas que han estado implicadas en estas modificaciones y, sobre todo, el gran trabajo y la pasancia del regidor, de José Ángel, creo que ha sido encomiable la su tasca, aunque en algún momento hemos tenido algún rifirrafe, no podía ser de una otra manera. A nosotros, desde Compromís, nos habrá agradado algunas modificaciones más, pero entenemos que en esta situación todos tenemos que cedir, creo que hemos cedido todos los grupos y creo que es la línea que debemos de portar todos los partidos que representamos a los ribarrotxeros y ribarrotxeres. Nada más. Espero que esto sirva de punto de inflexión y adonemos que el pueblo necesita que todos estigamos unidos. Gracias. ¿Más palabras? Sí. ¿Gafa? Sí, sí. Bon día a todos y a todas. A ver, desde la izquierda de Ribarrotxa, evidentemente, vamos a estar de acuerdo en esta modificación de presupuesto. Agrair también a todos y todas el esfuerzo que se ha hecho. Yo creo que es importante. Es de ver que todas las personas hemos estado afectadas por el tema de la pandemia. Todas. pero también es muy importante saber que la mayoría de las familias, la inmensa mayoría de las familias, han sido afectadas económicamente. Per tant, lo prioritario en estos momentos precisamente era la ayuda, la ayuda económica para recuperar parte de lo que se ha perdido. Per tant, el ayuntamiento es la institución que tiene que estar más a prop de la ciudadanía y, bueno, nosotros tenemos la obligación de demostrarlo. Allo que se ha hecho no es la nuestra política, no es la política de la izquierda, pero, pero, aunque no sea exactamente la política de la izquierda, nosotros tenemos que estar apoyando porque creo que es precisamente la nuestra obligación ahora misma apoyar el gobierno de turno en este momento y nosotros tenemos que recolzar estas modificaciones porque creemos que de esta forma por lo menos mucha gente es beneficiará y, por tanto, ese es el objetivo. Gracias a todos y todas. ¿Más palabras? Sí, buenos días. Arantxa. Buenos días. Pues nada, la buena noticia es eso, que hemos llegado de forma unánime todos a un acuerdo donde todos los partidos creo que todos hemos aportado. creo que se ha actuado en Riva Roja de forma muy rápida con el tema de la emergencia sanitaria en un principio se tomaron medidas de forma rápida con el tema económico quizá por cuestiones ajenas a nosotros con el tema de bases se ha tardado un poquito más pero se trata de que esta crisis que estamos padeciendo sea de forma se viva de forma más liviana que la anterior entonces lo que se trata es de que tanto los comercios como los autónomos las pequeñas y medianas empresas y sobre todo las familias que al final el autónomo tiene una familia detrás el comercio tiene familias detrás pues lo que es esta crisis nadie queda atrás y todo el mundo se ve arropado por el ayuntamiento en el caso nuestro hicimos mucha incidencia con el tema de las familias y se ha conseguido una partida presupuestaria para prestaciones económicas individuales que anteriormente no existía y aunque a mi parecer me parece que a lo mejor nos quedamos un poquito cortos sí que ya está hablado que esto en el caso que fuera necesario pues se miraría cómo seguir ampliando ojalá no tengamos que hacer uso de esta partida cumpliendo gracias ¿mesparables? Sí hola buenos días a todos desde el grupo municipal Vox nos vemos en la obligación de abstenernos por el hecho de que tal como refleja el informe de intervención la modificación de créditos que se propone mediante créditos extraordinarios y suplemento de créditos por sí misma supone un incumplimiento de la estabilidad presupuestaria en la parte financiada por el remanente de tesorería hecho que además no podrá verificarse tal y como también se refleja en el informe hasta que no se proceda a la liquidación del ejercicio 2020 por este simplemente por este motivo nosotros asistimos José Ángel ¿mesparables? ¿mesparables? Sí bueno siento que al final pues no sea al 100% de todos yo creo que es mejor la estabilidad presupuestaria de las familias de Riva Roja que un posible incumplimiento de la desestabilidad presupuestaria del ayuntamiento que eso tiene fácil solución lo otro es más complicado bueno cada uno en su opinión yo agradezco a todos los partidos su voluntad para llegar a acuerdos en los que hemos llegado al partido popular al final hemos conseguido salvar y eso es la política ¿no? y hemos conseguido llegar a acuerdos con esos 43.000 euros de personal eventual y que vamos a pues trabajamos para eso bien para conciliación familiar o le cheque lo que consideremos y pactemos lo vamos a destinar inmediatamente y nos pondremos a trabajar sobre ello también agradecer a Ciudadanos el consenso la aprobación inicial del presupuesto como ha comentado y una vez más su apoyo a estas modificaciones a compromiso también como muy bien dice no es cuestión de ponerse medallas es cuestión de trabajar todos a una cuando la ciudadanía de nuestra de nuestro municipio nos necesita debemos estar ahí independientemente del color político de cada uno seamos a Izquierda Unida también a Rafa agradecerle también su su trabajo y como no como ha dicho él agradecer a las áreas de Secretaría Intervención y Tesorería porque han hecho un gran trabajo para llegar a esto también además del nuestro luego está la parte técnica y quiero ya por adelantado agradecer la gran labor y trabajo y el sobreesfuerzo que van a tener diferentes áreas para llegar a acuerdo con los planes que tenemos aquí y que hay que ponerlos cuanto antes en el momento la modificación de crédito ya sea efectiva ponerse en marcha podemos también agradecerles su apoyo y me ha quedado esa frase que ha dicho y que yo creo que es la que deberíamos todos tener en mente y es que no hay que dejar a nadie que nadie quede atrás me parece correcto Arantxa que es lo que todos pretendemos con estas modificaciones y nuestro apoyo a los vecinos en definitiva muchísimas gracias a todos ¿Mes parables? ¿No? Pues pasemos a la votación del PUT Ylenia ¿Clarifica un poco el tema de la votación? Sí vale a ver Roberto Santi quería hablar ah perdón no oigo sí es que no sé si se senta sí que quería que se ve que quieren un segundo turno de intervención ah vale es que he preguntado bueno no he visto a nadie no pasa nada abrimos un segundo turno palabras hola ¿se sent? Santi Santi ok es que no sé seguro que me falla hoy Robert bueno res en principio estamos totalmente d'acord en muchas exposiciones de grupos simplemente recalcar un poco el tema de las medallas también se me había apuntado lo mismo me llama la atención que Rafa del compromiso estiga pendiente de las medallitas o no medallitas al final cada grupo ha aportado una serie de medidas por las que creo que todos han hecho esfuerzos todos los grupos y algunos en mayor y otros en menor medida pues han podido aportar una serie de de mesures o propostes en este caso al gobierno simplemente agrair a todos los grupos y sobre todo dar mucha fuerza y ánima a a los nuestros vecinos que son y somos que vamos a tener que a poco a poco pasar estas situaciones y que el mes de septiembre pensem que serán dur septiembre y octubre y queremos que poder estar ahí y que la nuestra ayuda de arriba a todos gracias ¿Mes palabras? Yo Maite Sí Solo decir que que esto que estamos haciendo hoy es un primer paso para paliar esta esta crisis del COVID-19 que seguramente tendremos que hacer más modificaciones según se vayan desarrollando los acontecimientos que que ahí estaremos todos los grupos políticos que esto ha sido una muestra y todos consensuar esta esta crisis del COVID-19 creo que es un ejemplo para futuras situaciones y en todas las modificaciones que que se tengan que hacer de estos presupuestos con las necesidades que vayan surgiendo ahí estarán Ciudadanos gracias muy bien ¿Mes palabras? ¿No? Pues José Sí no no andaba a hablar en este segundo pero parece que algo mete mucho en mente reiterarles mis palabras y con besa mirar en davant y lluitar para que ninguno quede arriba que cree que es la 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 tasca que pueden realizar gracias ¿Més palabras? ¿Algunas son intervención? José Ángel ¿Algún? Vale pues pasemos a a la votación a el rito de Toch y a Irenia clarifica ahora espero que no haya otra no lo sé mira a ver porque igual me sale José Ángel por ahí que estaba vale disculpar porque ha habido un pequeño error por parte de la la plataforma el orden del día que les transmitimos con la resolución al introducirnos los puntos aquí en la votación han puesto el punto 2 en el 1 y el 1 en el 2 el 3 está correcto entonces esta mañana cuando hemos iniciado el pleno yo se lo he comentado a Fran que inmediatamente se ha puesto en contacto con la empresa de la que nos lleva al tema y entonces la opción que me daban era que lo podían arreglar pero tendríamos que salir todos y volver a entrar entonces yo para no hacer todo ese lío si os parece yo ya he iniciado la votación en el punto 2 que realmente es el 1 y yo ya lo voy a hacer constar en el acta es decir que votamos en cada momento el punto que es pero ahora veréis que vais a votar el 2 pero el 2 de aquí que es erróneo que realmente es el 1 tal y como está convocado vale como comentaba antes antes entonces no tiene más simplemente el punto que vamos a votar es el que hemos debatido sin más vale vale entonces ahora lo que faremos es pasar a votar sí que aunque aquí ponga el 2 realmente es el 1 un segundo que me lo arregle yo no 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 me deja votar y lenia nos deja votar no 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 está entrando ninguno yo creo que a lo mejor es que no hemos votado el 1 y por eso no nos deja votar el 2 a ver voy a volver a iniciarlo mirar a ver si ahora os deja a mí me dice que sí que se ha emitido pero no lo contabiliza vale bueno pues lo vamos a hacer de otra forma si vale pues entonces lo que hacemos es que votamos el punto 1 que será el punto 1 pero lo que estará erróneo será el titulito del punto también podemos tratar el punto 1 y luego votar el movimiento extrajudicial votarlo y luego votar el 2 hace lo mismo y lenia nos deja vale entonces no es un problema del orden es porque hay algo que no funciona no vaya de rabia vale voy voy a un momento no no los contabilizan no no es un problema de del orden es es que no sé qué pasa no no es un problema de del orden es que no se tiene un problema de del orden es que no se le Ah, vale, 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 perfecto. Es que no sé por qué no va. Da igual el orden que no orden porque he cambiado el orden y da lo mismo. Vale, lo están viendo, lo están viendo. ¿No podemos ir viendo el punto 2 y luego votar los otros dos? O sea, los dos juntos. No se puede, por ir adelantando. Mira si les damos tiempo que lo arreglen. Vale, si estáis todos de acuerdo. Sí. ¿Estáis todos de acuerdo con esa opción? Sí, sí. A ver, a ver. ¿Qué opción? De ir viendo el punto 2 y luego votar el 1 y el 2. O sea, no votarlo ahora, tratar el otro tema y luego votar los dos. Pero este, por ejemplo, si no se resuelve técnicamente, ¿cómo lo votamos? A ver, seguramente nos lo resuelvan. Es que no sé qué ha podido pasar. Y si no, pues nada, votaremos. Pasaré lista como hacemos en otras ocasiones y votáis. Yo prefiría cerrar los puntos, ¿eh? Vale, vale. Lo que queráis. Por eso digo que lo que queráis. Si no lo resuelven, se vota 1-1 y a 1. Pasa lista ahora verbal. Y lo votamos de voz. El 1. Gracias. Gracias. Milenia, digo que si no lo arreglan, votamos por lista. Vale, voy a consultarlo otra vez. Consultalo y si no está claro, votamos. Vale. Gracias. Gracias. Sí, me han comentado que falta un minuto para que lo tengan arreglado. Esperamos a ver si lo consiguen y si no lo hacemos a mano alzada. Gracias. 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 Perfecto. Vale. 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 Como están arreglándolo y incluso están cambiando ya el orden del día, pero por si tardan un poquito, si queréis, este primer punto paso lista votáis y así vamos avanzando. ¿Vale? A ver si conseguimos que se lo arreglen para el siguiente punto. Vale. Vale. Pues voy a nombraros y votáis. ¿Vale? Roberto Pascual Ragadea. Sí. A favor. A favor. María Teresa Pozuelo Martín. Sí. A favor. José Luis Ramos Mar. Sí. A favor. Zafira Pérez Pacheco. Sí. A favor. José Ángel Hernández Carrizosa. Sí. A favor. María Dolores Verde Guerrroyo. A favor. José Luis López Galdón. A favor. Ana Cristina Polgado Morales. A favor. Rafael Gómez Sánchez. A favor. María Esther Gómez Laredo. Sí. Francisco Javier García Escudero. Sí. Santiago Navarro Zaragoza. A favor. Pedro Tortajada Raga. Pedro, ¿está por ahí? El audio, Pedro, el audio. Perdona, que no se te oye. No se siente. Mira a ver el volumen del ordenador. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Vale. Pues a favor. Vale, vale. Perfecto. Vale. Paola Matías Lanáquera. A favor. Rosas Ibai Giner. A favor. Salvador Evaristo Ferrer Cortina. A favor. María Teresa Ruiz Vendrey. Sí. Rafael Folgado Navarro. A favor. Rafael Gómez Muñoz. A favor. Arantxa Torres Macías. A favor. A favor. Nuria Santamaría Garrido. A abstención. Vale. Perfecto. Pues 20 votos a favor y una abstención. Vale. Vale. Pues gracias. Pasemos al siguiente punto del día. Este sí que está ya correcto para votar. Ilenia. Están en ello. Espero que sí. Vale. Es el punto dos. ¿Quieres sacar reconocimiento extrajudicial? Tiene la palabra José Ángel. Sí. Hola. Bueno. Yo quería, abans de iniciar el trámite, comentar. N'hi ha dos expedients que son iguals. Que es este y el que comentí en las comisiones informativas. Que no se han dictaminado en caso de comentar, pero que es exactamente lo que es lo mismo. Podéis ver si lo ha replegado todo en el mismo debate. Porque es exactamente lo mismo. Es una factura. Lo que pasa es que esta era de obra y por eso estaba en un otro expediente. Bueno. Lo que planteja el regidor es que se vota diferente, evidentemente. Habría que votar dos veces para que sea legal. Pero que en la misma intervención se habla de dos expedientes. Estás planteando. Los portavos, ¿qué dicen? ¿Alguien está en desacord? ¿Alguien está en desacord? Pues es el mismo equipo que está en desacord. ¿Alguien está en desacord? ¿Alguien está en desacord? Sí, para nosotros es de acuerdo. Simplemente se varía la cantidad. Es una factura más. Sí, es todo está judicial. Lo que pasa es que la última vez venga a la última hora. Salva, ¿tú cómo lo veis? Salva mucho más. Sin problema. Vale. Rafa, compromiso. Para nosotros, ¿qué problema? Rafa, ¿qué reunión? Todo junto. Podemos, Arancha. Adelante bien. Adelante bien. Vox. Sí, me hace igual. Es igual. Fariento tiene un punto, ya sabe que son dos expedientes. Pues votaremos uno por uno para que siga con toque. Pero las intervenciones... ¿Sabes, Ylenia? Haremos intervenciones de... Juntamos los dos puntos y a partir de ahí... Sí, el único problema es que el tercer punto requiere ratificación previa para incluirlo en el orden del día porque no ha sido dictaminado. Vale, pues ratificamos previamente. Vox a favor de la ratificación. A favor. ¿Tiene algún en contra? Exacto, mejor. Vale, pues por unanimidad. ¿Por unanimidad se aprueba? Vale, perfecto. Se incluye. Ahora, José Ángel, además de tratar los dos puntos, la misma intervención. Comienza. Muy bien. Muy bien. Bueno, traemos al pleno la aprobación del pago a proveedores de facturas en dos expedientes. Uno de 222.160 euros y otro de 9.165 euros. Respectivamente. Este último, como he comentado, sin determinar, aunque sí que sí que lo explicamos en las comisiones informativas. La aprobación son facturas de aprobación por reconocimiento extrajudicial. La ley reguladora de las haciendas locales recoge la fórmula del reconocimiento extrajudicial de créditos para el pago de facturas correspondientes al ejercicio anterior y que, por falta de dotación de crédito o por otros motivos, en este caso hay algunas que es por el retraso por parte de los proveedores, como se indica en el propio expediente, no se pudo realizar el pago antes de finalizar el ejercicio anterior, lo que conlleva como consecuencia un procedimiento diferente a los procedimientos normales de pago. Como he dicho, es importante resaltar las facturas que pertenecen a ejercicios anteriores, del 2016 incluso, y registradas en el Ayuntamiento en este 2020. Otras también del 2018 y registradas a finales del 2019. Y también facturas del ejercicio 19, pero que se han registrado en este 2020. Es decir, facturas de años anteriores y que los proveedores no habían registrado en su momento y que han sido registradas ahora en este año. Y una vez con el visto bueno de los técnicos, se procede, si se aprueba, al pago por el procedimiento legalmente establecido para ello, que es el extrajudicial. Por todo ello, solicitamos al Pleno la aprobación del pago a los proveedores de las facturas del expediente por el procedimiento extrajudicial. Es el pago a proveedores de facturas sobre gastos conformados y con el visto bueno de los técnicos y que fue explicado en las comisiones informativas. Gracias. ¿Parables? ¿Anti? Bueno, pues ya lo ha comentado el regidor, al juntar los dos puntos, se juntan en más de 230.000 euros. En este caso, se porta a aprobar, en cara que hoy, seis meses después, de acabar el año 2019, más de 230.000 euros de gastos en su consignación. Es decir, que no había dinero para pagar estos gastos. En este punto, no en estar d'acord, no estamos d'acord en varias cosas. La primera ley principal para nosotros es que hacer un gasto cuando sabes que no tienes dinero, a no ser que fuera un gasto d'extrema urgencia o de extrema necesidad, pues consideremos que es una mala gestión y organización de recursos. La segunda es que estigamos reconegando este gasto, como he dicho, más de seis meses después, porque no tenemos liquidez hasta que hemos tenido un préstamo de casi cuatro miliones de euros para poder pagarlo. La tercera es que se gasten los dinero destinado a la telefonía, neteja, cuando están compromesos por un contrato. Es decir, consideremos, y así no lo va corroborar el departamento de intervención que es una falta grave de responsabilidad y de seguimiento y control de estos gastos por cada área a la que corresponde. Y después, que la vostra irresponsabilidad, la de un equipo de gobierno que la paguen los que no cobran, que son los proveedores, que son los trabajadores, los vehículos de la Riva Rocha, porque al final de eso serán ellos los que paguen la mala gestión económica. Bueno, después, com sabem, y en el tema político, pues podran dir lo que vulguen, que podran disfraçarlo de la manera que vulguen, pero lo que nosotros consideremos es que no podemos estar d'acord a 230.000 euros de gasto fuera de lloc, digamos, d'alguna manera, per dirlo o para que se entenga, y damunt no n'hi haguen diners para pagarlo. Ahora, se trobemos en esta situación. Bueno, pues eso, una mala gestión que consideremos que se verá afectada al final el poble. Gracias. Gracias, mis parables. Maite, Ciudadanos. Sí, bueno, yo creo que sobre este punto ya debatí en las comisiones informativas y ante lo que pensábamos desde el Grupo Municipal Ciudadanos, creo que es un procedimiento interno del equipo de gobierno y creo que nuestras críticas quedaron bien claras en las comisiones informativas. Solamente destacar que nosotros no vamos a votar a favor de estos extrajudiciales, como no lo hemos hecho desde el inicio de la legislatura, ya que con los 11 votos del Partido Socialista, el pago a los proveedores está garantizado. Creo que los reconocimientos extrajudiciales, como ha apuntado el portavoz del Partido Popular, es para unos gastos extraordinarios o excepcionales que no estén contemplados en los presupuestos. Lo único que tengo que, para finalizar, apuntar sobre este punto es que 54 proveedores han tardado seis meses en cobrar sus facturas y que hoy, por fin, el equipo de gobierno las va a aprobar y van a poder cobrar estos proveedores. Gracias. Gracias. ¿Mes paraules? Sí. Dafa, compromiso. Gracias, señor alcalde. Voy a comenzar la meua intervención en las palabras que suponen que dirán tanto el regidor como el alcalde reconocimientos extrajudiciales no hay en todos los ayuntamientos de España. Eso es una evidencia que no podemos obviar tanto de un color como de un otro. Manados o gestionados por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por Compromís, por Ciutadans, por todos los partidos que estamos representando en el Ayuntamiento de Ribarrotxa. Partiendo de esa premisa, me gustaría que nuestros vecinos y vecinos tengan algo más de información. Los reconocimientos extrajudiciales como se va a debat en las comisiones informativas se arriba por varias razones. Es cierto que, y torno a decirlo, que se donen en todos los ayuntamientos del Estado Español. Pero, muchas veces, por las circunstancias de la contabilidad, no hay facturas que se presenten a final de año, muy a final de año, y no se pueden incluir porque el ejercicio es tanca. Y esas facturas pasen a un reconocimiento extrajudicial. También, hemos de decir, y no voy a que se malinterpretan las nuevas palabras, pero, no hay proveedores que, la verdad, nosotros, que hemos estado gestionando también el Ayuntamiento en la legislatura pasada, no hay cosas que no tienen sentido, ni tienen entrellados. Un proveedor que te presenta las facturas de todo un año, a la siguiente año, no comprend cómo lo puede hacer. Y, y, esa evidencia, en este ple, no hay muchas personas que saben que así iba a ser. Entonces, eso también pasa a un reconocimiento extrajudicial. Después, están esos gastos que se hacen sin tener dinero en la bolsa que te corresponde. Yo, pensé que ahí es un de game de intentar pues, minimizar esos que pasen a ese reconocimiento extrajudicial. Y, sobre todo, las palabras que se van a rendir en la Comisión Informativa y es que hoy por hoy tenemos muchos contractes y cada vez más y me gustaría felicitar a la equipo de contractación de la Ayuntamiento porque ese control es necesario y creemos que está funcionando muy bien, pero, como se va a decir en las Comisiones Informativas, no hay una persona, un trabajador o un técnico, un funcionario de la Ayuntamiento que es el que se tiene que preocupar de velar porque ese contracte se complica en temps y forma y ahí también deberíamos de mejorar, es decir, hay cosas que debe mejorar el equipo del gobierno y creo que desde el Grupo Municipal de Compromís lo hemos dicho al regidor en más de una ocasión, se tiene que posar las y hay que minimizar que esas cosas siguen pasando y tenemos que aprobar reconocimientos transjudiciales. Está claro que van a ver y no habrán de por vida porque los dos supuestos que he dicho antes se van a adonar, el tema de la contabilidad y el tema de los proveedores, no pueden ponerle una pistola a un proveedor y decirle mira cuando acabes la faena presenta el día següent la factura. Es complicado reconeixer que un proveedor tenga una factura del Ayuntamiento o factura del Ayuntamiento al año següent, pero es que por experiencia propia es así y creo que en esos reconocimientos transjudiciales nosotros no vamos a tindre cap problema en aprobarlos. Ahora, en los supuestos que he dicho de realizar gastos sin tener dinero en la partida presupuestaria y sin tener un control en los contractos que se sabe que los dinero son los que son para ese contracto pues yo creo que nosotros ahí lo que exigimos es que el equipo de gobierno complica en la su gestión y de buena gestión y que eso se minimiza más. Gracias. Paules, más palabras. Rafa. Desde la Esquerra y evidentemente por haber gestionado la legislatura anterior también sabemos que los extrajudiciales van a seguir estando ahí. Están y estarán y estarán toda la vida. Evidentemente es imposible mantener una gestión contable que siga perfecta. Eso no existe en ningún puesto. Pero sí que es deberes que la gestión de algunos contractes sobre todo del control se hace por parte del equipo de gobierno. El equipo de gobierno es el que tiene que estar gestionando a través de los técnicos pero tiene que estar controlando que esos partidos presupuestarios se utilicen correctamente. y hay muchas veces que es complicado. Yo no digo que sea fácil de hacer, es complicado, pero hay que controlar lo más correcto posible. sí que es deberes que hay partidas y hay sobre todo cantidades que son una miqueta escandalosas y que hay que controlarme. Yo, por ejemplo, voy a tener una información porque tampoco va a ser que pero que el catering social no se cobra desde abril. A mí eso me preocupa porque son un fallo de la empresa o un fallo de ese control que estoy diciendo. Y por tanto, tenemos que ser lo más escrupulosos posibles en controlar que eso sea correcto y se cobre en el tiempo que se cobre. Por tanto, simplemente decir que seguirán estando ahí los estados judicials y que evidentemente hay que pagar, los proveedores hay que pagarlos, pero por favor, más control por parte del equipo de gobierno en este caso. Más palabras. Aranxa, Aranxa. Vamos a ver, todos los años se aprueba un presupuesto que teóricamente dentro de las medidas habría que seguir porque si no estaríamos haciendo un trabajo que no sería necesario. Entonces, claro, que resulta que haya que hacer modificaciones de créditos con contratos que están ya cerrados, que puede haber algún tipo de actividad extraordinaria que se pague aparte, pero bueno, hay un dinero ya presupuestado que se conoce a principio de año cuando se aprueban los presupuestos que va a ir destinado a ese contrato. Que se estén haciendo modificaciones de esa partida para que luego haya que hacer un extrajudicial para poder pagar, pues creo que no es lo más conveniente. Que haya gastos extraordinarios de los cuales no había prestación, como por ejemplo en publicidad y tenga que venir una factura de publicidad por pequeña que sea, a un reconocimiento extrajudicial, pues no me parece que sea lo más coherente, creo que es una cosa que no es vital. Se ha comentado también que tenemos en este reconocimiento alguna factura del año 2016, estamos ya a mediados del 2020, según el concejal se alega que es que han presentado facturas con posterioridad al servicio prestado, yo es que llego a un momento que dudo mucho que haya empresas que estén presentando su IVA, lo estén pagando y que luego vayan a cobrar del ayuntamiento tan tarde, entonces a mí esto me hace que pensar si realmente se han presentado tan tardíamente estas facturas o qué es lo que ha ocurrido, entonces en este caso no vamos a poder aprobar este reconocimiento extrajudicial. ¿Me has parables? Sí, a ver, un acuerdo de reconocimiento de créditos extrajudiciales es un procedimiento extraordinario que no se puede utilizar más que para aquellos imponderables que se produzcan durante el ejercicio y hemos observado que en el actual acuerdo de reconocimiento de estos créditos extraordinarios se incluyen algunos que son achacables a la falta de previsión presupuestaria por falta de ley o sea por a la falta de previsión presupuestaria exacto por falta del equipo de gobierno y o por falta de seguimiento del responsable del contrato que no ha estado encima de ello y controlándolo por eso vamos a proceder a su voto en contra ya que por otra parte el pago a los proveedores es que va a quedar asegurado por los votos a favor de estos extrajudiciales por parte del equipo de gobierno José Ángel paraules Sí Soles vamos a comenzar a que Rolida diga lo de catering social y me agradaría que se informara B porque no es ser no es ser que desde abril no cobre yo espero que se informe vea abans de de dir esta cuestión de forma pública o primer preguntarle al regidor o ni tan siquiera al regidor sino a la propia intervención y le explicarán cómo está la situación abans de dir algo sin confirmar en el área corresponente en cuanto al Partido Popular pues bueno seis meses después efectivamente hemos tenido el COVID nosotros nos hubiera agradado que se durara en marzo en marzo cuando se presenta la liquidación presupuestaria nos hubiera agradado que hubiera sido antes también nos hubiera agradado que pensamos que es una llástima que el Partido Popular por lo menos escoltara ya no digo lo que han dicho desde mes como ha dicho compromiso de que eso pasan todos los adjuntamientos de España siga el Partido que siga porque pasa estamos hablando del día a día pero por lo menos que se agarraren al seu compañero de Benahuasil y escoltar lo que dijo sobre las extrajudiciales que no hay que aprobar siga donde siga porque los proveedores tienen que cobrar un partido que ha sido gobernador debería tener en cuenta todas estas cuestiones sobre todo cuando el Partido Socialista está en raer de siempre y ha votado a favor de las extrajudiciales que ahora han llegado a ser más de esas mil euros no 226 o 230 mil euros pero yo es que yo quiero que la Chant sepa de lo que estamos hablando porque así se está diciendo de mala gestión patatín patatán pues mireu mala gestión que es un servicio funerario al 31 de dezembre la netecha del síndrome de diógenes final también de dezembre factures que vienen al final de dezembre o factures del 2007 que ha ficado en ducte Arantxa de Podemos que yo creo que no me fica en mi ducte o al gobierno está ficando en ducte el registre nada más y nada menos Arantxa está poniendo en duda al registro de facturas de aquí del ayuntamiento pues sí las facturas del 2016 y el proveedor por la cuestión que sea por su administración o lo que sea la ha presentado en el 2020 y así es y otras facturas de otras empresas que son del 18 y las han presentado a finales del 2019 o otra empresa que tenía ART tenía todo preparado en el 2018 no lo presentó y lo ha presentado también a finales en el en el 19 o sea son cuestiones que pasan del día a día con 30 con 33 millones 700 mil euros de ejecución del presupuesto hablar de un 0,6% vamos si es que facturas en extrajudicial han habido las hay y las van a ver ya nos gustaría como ha dicho Rafa de Izquierda Unida es que la contabilidad es así del día a día o es que vamos a dejar de hacer el servicio de funeraria o es que vas a dejar de hacer las reparaciones ciertas reparaciones que te llegan a final de año habrá que hacerlas habrá que ponerse en marcha porque no olvidemos que esto no significa que el total del importe es que no haya es que en el momento falte un euro en el momento falte un euro porque hablamos que más del 50% son de tres empresas de cuatro empresas del servicio de limpieza viaria el SAP y ACCIONA de gas natural y de Vodafone pero en el momento a 55.000 euros le falta un euro pasan a extrajudicial y no es que no haya dinero que no haya porque la prueba está en que la liquidación presupuestaria del ejercicio pasado da un superávit de 1,9 millones de euros vamos a dejar de hacer algunos servicios porque no es que va a pasar extrajudicial o no vamos a escuchar a los vecinos cuando haya que hacer una limpieza una limpieza extraordinaria errores tenemos los vamos a los vamos a seguir cometiendo como humanos que somos y los han cometido otros que estaban anteriormente a nosotros ahora lo que uno nosotros no les pedimos que aprueben el servicio ni tan siquiera que aprueben el servicio de funeraria para una persona que falleció y servicios sociales tuvo que atender si no le estamos pidiendo eso ahora bien le estamos pidiendo que aprueben el pago de esas facturas que han sido confirmadas y tienen el visto bueno de los técnicos simplemente eso en fin no voy a continuar gracias muchas gracias más palabras Santi Santi bueno a ver el Partido Popular sí que escolta el señor regidor José Ángel que dijo el Partido Popular no escolta sí que escolta lo que pasa es que no va a dir lo que usted que diga es que es es que es a nosotros no nos vale que diguen que todos los ajuntamientos tienen facturas extrajudiciales que si son de un color político si el company debe no asil bé evidentemente todos los ajuntamientos tienen pero es lo que ya me está hablando lo que no puede ser evidentemente saben que es complicado hasta ahí correcto pero que no hay que siguen lo menos posible no es lo mismo hace un mes que vienen 10.000 euros 10.000 euros puedo entender que bueno se pueden tener pero 230.000 euros en extrajudicial nosotros consideramos que es una barbaridad es una barbaridad y es una mala gestión pero no solo es por un caso puntual que lo ha dicho cuatro veces que es el caso puntual de la funeraria ahí no pueden hacer nada eso es evident pero sí que pueden hacer en otros que sí que ha comentado como Vodafone más de 30.000 euros como el tema de la neteja 58 creo que era un fund de facturas que en teoría tienen que estar en una consignación clara de hecho el informe de intervención digo uno más se tendrá que dejar sin consignación facturas que estiguen sujetas a contracte dos puede haber responsabilidad de contable en el resto de facturas porque porque no se ha hecho el trámite previo para hacer un gasto aunque no se comunicará a organismos superiores o sea que esta mala gestión es evident que nos agradaría que no existiera es evident que es muy difícil o imposible si vol vale eso yo le digo correcto ahí enten que no están judiciales pero claro por valor de 230.000 euros es lo que a nosotros nos xerría y sobre todo pues hacemos una mala gestión y lo tenemos que assimilar e intentar rectificar para ser mejores y a ver si el año que ve conseguimos reducir esta cantidad en muchas ocasiones se sentita el alcalde después el sentirem díguen este tipo de frase es a decir que en el próximo vez que vinguen los estados sociales porque si tienen que vinar pero que siguen el mínimo posible no 230.000 euros me parece una a mí solo me me gustaría en esta última intervención apuntar dos cosas efectivamente que existen los reconocimientos extrajudiciales está en la administración está contemplado en la administración y para que existen los reconocimientos extrajudiciales existen para gastos extraordinarios o procedimientos excepcionales pero también existe por ley el periodo medio de pago que no puede superar los 30 días recordémoslo también existen los reconocimientos extrajudiciales pero también existe por ley el periodo medio de pago proveedores que no puede superar los 30 días yo entiendo que bueno que pueden haber reconocimientos extrajudiciales en todos los ayuntamientos perfecto pero nosotros estamos tratando del ayuntamiento de Remarroja y nos tendremos que centrar en el trabajo y en lo que podemos mejorar en nuestro ayuntamiento yo creo que aquí hay mucho recorrido de mejora muchísimo recorrido de mejora y por lo tanto no nos enroquemos en que existen en todos los ayuntamientos y de todos los colores de partidos políticos centrémonos en mejorar esto en que haya gasto en que haya una propuesta de gasto cuando se va a realizar un gasto en que haya su partida presupuestaria cuando se vaya a realizar un gasto en cuanto se hace un trabajo extraordinario de un contrato que está consignado tenerlo en cuenta porque se sabe que luego llegará una factura que no habrá suficiente presupuesto vamos a ver creo que esto es una solución de procedimiento y de procedimiento del equipo de gobierno y de las concejalías en todos sus ámbitos los que controlan los contratos los que controlan los que proponen un gasto es tan sencillo como esto que van a existir van a existir vamos a ver si en este extrajudicial solo viniese lo del entierro pues creo que todos los partidos políticos lo aprobaríamos está claro pero hay muchos otros gastos que no suponen una necesidad penentoria para llevarlos a extrajudiciales por lo tanto creo que estaría bien por parte del equipo de gobierno una mejora en el tratamiento de todos estos gastos y claro que habrán procedimientos extrajudiciales yo espero que el próximo que traigan al pleno de procedimientos extrajudicial pueda ser aprobado por nuestro partido porque realmente sean necesidades que han tenido que solventarse sin sin ERC gracias ¿més para les rafa compromiso bueno nosotros reiterarnos en el que es ser que desde la experiencia de la gestión les cosas se veuen de veces de distinta forma anemos a estar como ya lo hemos dicho en otras ocasiones al equipo de gobierno y en este caso al regidor de Isenda vamos a estar vigilantes y vamos a hacer fuerza para que de los supuestos que yo abans hablaba pues los que estén en sus manos se van corregir a poco a poco y se van minimizando sabe que nosotros va a tener ese recolzamiento pero también va a tener la vigilancia día a día de que eso se portó de la mejor manera posible por el be de el ajuntamiento y efectivamente por el be de todos los vecinos y vecinos de Ribarrotxa gracias ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Bueno, nosotros evidentemente es reiterarse en lo que se ha dicho el que falta evidentemente es más control yo entiendo la defensa férrea de José Ángel porque la verdad es que tiene una llavor prou complicada y prou difícil y además mucha feina pero yo creo que se puede mejorar mucho en este tema y que no depende de ellas obviamente lo que depende es de todos y todas los regidores a parte del personal técnico de control pero lo que he dicho antes y por mucho que se tiren balones fuera no es contrastar o no contrastar a mi me lo ha dit directamente el empresario y no estic criticando a ninguno ni he dicho que sea de deberes ni estoy acusando a ninguno simplemente he dicho lo que él me acaba de decir por tanto no pasa absolutamente res si es un error es un error por parte de ella y por parte de quien siga pero lo que yo considero es que hay que mejorar mucho en estos temas porque evidentemente son regidores y regidores que tienen que perseguir el que se paguen a temps las facturas y que los proveedores hacen también la suya tasca a a temps y bien feta por tanto es una cuestión de todos y todas no solo de los ayuntamientos también de los proveedores sé que es difícil pero hay que intentar y mejorar mucho en este tema gracias ¿Qué es para está claro que todos los ayuntamientos hacen reconocimientos extrajudiciales a ver es una herramienta que está para utilizarlo en el caso de que haga falta pero una cosa es que en un momento dado como lo que se ha comentado la limpieza de síndrome de diógenes el sistema de la funeraria alguna avería de última hora las facturas de final de año está claro que esto existe para utilizarlo pero lo que no se puede hacer es abusar de ello y entonces claro venir ahora con un reconocimiento extrajudicial del valor que tiene este reconocimiento que son 230.000 euros pues te llama la atención y habría que evitar esto ¿vale? y si es por culpa de que si vienen las facturas tarde los proveedores presentan facturas tarde eso no se puede permitir eso no se puede permitir porque al final nos perjudica a nosotros de una u otra manera ¿ves palabras Nuria? Sí a ver lo que estamos pidiendo yo creo que en esto estamos todos de acuerdo es que no utilicemos las extrajudiciales que obviamente las tiene que haber como un cajón desastre con el que metamos ahí todo porque no es lo mismo como estamos diciendo todo el rato pues el entierro del día 31 de diciembre o la limpieza de un síndrome de diógenes que hay que hacerlo cualquier avería cualquier factura que tenga que llegar sin haberlo pensado que meter en ese mismo cajón facturas como un anuncio publicitario en una revista o la compra de unas bolsas para no sé qué acto cultural o llamarlo como quieras porque no no sé qué acto pero se compran unos obsequios y unas bolsas todas esas facturas no tienen que ver con las otras entonces no utilicemos esas extrajudiciales como el cajón desastre de no esto no está presupuestado lo tengo que hacer no sé cómo hacerlo voy a ponerlo aquí eso es lo único que pedimos ese control gracias ¿Mesparables? Sí ¿Una intervención? Sí, perdón todos todos creo que estamos de acuerdo en una cosa y es que hay que evitarlas pero todos reconocemos a la vez otra cosa que es muy difícil acabar con ellas como ocurre en todos los ayuntamientos prácticamente de toda España yo creo que en eso por lo menos estamos de acuerdo lo que porque sabéis que el problema que tiene todo esto pensáis que a un gobierno ya sea de un color o de otro le gusta llevar extrajudiciales y debatir esto no porque este dinero al final sale del presupuesto del 2020 de lo que tenías previsto en el 2020 con lo cual ¿a quién le interesa llegar a este punto? ¿a quién le interesa que le lleguen facturas de años anteriores y que te entren en el 2020? a nadie a nadie y en eso creo que todos estamos de acuerdo y nosotros seguiremos trabajando para evitarlo en el máximo posible dentro de las posibilidades que nos da las miles de facturas que entran en un ayuntamiento un ayuntamiento que liquidó 33,7 millones de euros un 27% más del presupuesto inicial se ha ejecutado el presupuesto de Riva Roja se ha ejecutado en un 127% cuando hay muchísimos ayuntamientos que no llegan ni al 70% nosotros un 127% porque eso de decir que falta de liquidez por eso nos han tratado pues no todos sabemos el superávit del 1,9 millones o 4,2 millones de euros de remanente en la liquidación del presupuesto del 2019 este ayuntamiento está saneado no podemos decir cosas que no son así si que tenemos sí que tenemos una póliza de crédito pero es que nos vemos en una situación excepcional como todos comprenderéis hemos tenido que retrasar impuestos con lo cual que los ingresos de un ayuntamiento normalmente son los impuestos que controla directamente como son los vehículos las tasas el IBI etcétera tiene que tener ahí preparado digamos el medicamento por si necesita utilizarlo porque se ha obviado aquí también por ejemplo que hemos pagado 11 millones de euros que ya hemos pagado 11 millones de euros entre expropiaciones forzosas que vienen del año 2010 y antes entre los 2 millones y medio de euros que pagamos en la anterior legislatura del anterior gobierno más los 600.000 euros de diputación que también se debían más esas negociaciones para evitar llegar a pagar miles y miles y miles de euros en intereses y en ejecuciones sobredimensionadas para pagar cosas que estaban ahí pendientes como el campo de fútbol como el depósito del agua como el propio terreno del ayuntamiento hemos realizado muchos pagos y no nos hemos quedado afortunadamente sin liquidez y eso no significa que aquí tengamos una varita mágica porque la varita mágica no existe pero ahora bien los presupuestos los hemos ido realizando año tras año y con superávit y este ha dado superávit 1,9 millones de euros no sabemos la verdad cómo va a acabar el 2020 porque en enero o en diciembre nadie sabía en la situación tan excepcional en la que nos íbamos a encontrar pero dicho esto aquí cuando hemos venido a debatir estas facturas estaremos de acuerdo en que sean más o menos pero que existen y van a existir es un poco contradictorio decir que hay que pagar que hay que pagar a los proveedores y que hay que controlar el periodo medio de pago pero a la vez votar en contra del pago a proveedores porque aquí no le estamos debatiendo si la limpieza había que hacerla o si las bolsas había que comprarlas aquí lo que estamos debatiendo es pagar sí o no las facturas a los proveedores y es la decisión que tienen que tomar ustedes nosotros cuando éramos oposición ya la tomábamos y era votar sí porque lo fundamental es pagar al proveedor siempre que estaba conformada la factura por el técnico entendíamos que esa factura como había prestado su servicio había que pagarla con lo cual y lo hemos hecho en la oposición y lo seguimos manteniendo por supuesto ustedes tienen la decisión pagar o sea votar a favor y pagar a los proveedores o votar en contra y en fin es como que no quieren ustedes pagar a los proveedores dicho esto ya no tengo más que decir gracias muchas gracias queda bien explicada toda la posición política de de l'area yo creo que dos anotaciones importantes para que no hayas que quede confusión efectivamente nuestras judicials han habido ni hay ni ni habrán me ha interesado mucho la intervención de compromiso porque es muy bueno clarificar las cosas y todo no se posen en el mismo sac hay circunstancias muy especiales yo como autocrítica creo que tenemos que mejorar lo que ha dicho Maite que sí que tiene razón cuando ha dicho el tema del periodo medio de pago eso es que es importante pero a mí más importante que el estado judicial que tiene un efecto ahí pero creo que no tiene res que ver en el trimestre que han incumplido y ahí sí que hay un debate interesante de ver cómo mejoramos el pagamiento para no cumplir ese periodo medio de pago aunque a veces una sentencia judicial te hace hasta irte a ir y cumplir la regla de gasto tenemos una configuración pero bueno ahí sí que pienso que es un debate interesante de mejorar y pienso que estamos en la línea adecuada igual como han hecho en todo el tema de contractación que tenemos 170 contactos sin hacer han hecho una planificación que ya ha ido bien ahora estamos haciendo una planificación también con intervención y pienso que va a ir bien y a poco a poco vamos a reducir y esto es que es importante el periodo medio de pago el estado judicial n'hi ha antes y después y n'hi haurá y si se explica bien y venen conformados pues lo normal sería votar a favor entiendo los partidos políticos porque como saben que la mayoría del PSOE por votar a favor y cobrar pues es una posición muy cómoda ahora nosotros también como he dicho siempre lo aprobamos siempre que venía conformado a todo pero bueno acabar diciendo los saldos de hoy lo que ha dicho el portador del Partido Popular son por 6 millones de euros lo voy a repetir los saldos son por 6 millones de euros ya que hemos de pagar la nómina y la paga extra de junio descontado de eso casi tenemos 6 millones de euros por tanto amortizaría no el préstamo sino la polsa que tenemos que es para este año si hubiera enguilla amortizaría y eso seguro porque hemos atrasado el periodo de pagamiento para facilitar el tema del COVID el nuestro ajuntamiento por sorte buena liquidez no leo y tiene una buena salud financiera no buena no muy buena diría de la comarca de los millos y por tanto en ese sentido no hay que tener tranquilidad lo que estamos haciendo por eso podemos hacer las modificaciones y estar tranquilos a la hora de afrontar los rácteos de futuro y por último espero que todos también estemos contentos con lo que hemos puesto a cobrar los impostos que tenemos cierta precaución y prudencia por si la crisis había soltado de momento lo que hemos puesto la gente a respuesta a pagar bien no nos han demanado muchos aplausos para que también no hay ejecutiva más que la normal y eso es un buen símptoma de momento de que las cosas ya tenemos estabilidad financiera tenemos liquidez y tenemos se han echar los contes de la Junta en campo preste la liquidación de la Junta del año pasado va a ser positiva y ahora como quedamos como ha dicho el regidor pero pienso que es importante situar en el contexto que toca así ya que pasemos a la votación si voleu primero el punto sería la primera a estar judicial ¿no? Ilénia corrígeme hay que votar los dos puntos sí votaríamos a ver si actualizáis la plataforma sin más o sea no tenéis que salir y entrar simplemente la vais a actualizar ya están los puntos corregidos lo digo por si queréis ir actualizando y así ya se supone que nos lo han arreglado y además han alterado los puntos que estaban mal pasaríamos a votar primero el punto dos ¿vale? que es el reconocimiento estatuticial de Asalvin voté estaba votando el punto dos vale acuerdo reconocimiento estatuticial 17 barra 2020 20 Ilénia a mí no se me aparece marcado ningún punto para votar ¿has actualizado? actualiza por favor es que hay que actualizar y ya os sale el punto corregido ya está lo que estamos votando es realmente lo que estamos votando vale muy bien ¿y cómo se actualiza? que yo no lo sé mira arriba tienes ¿lo estás haciendo en un PC? en la tablet si quieres te llamo en la tablet vale tienes un circulito con una flechita ahí arriba después de las dos flechitas o si no bueno espera te llamo por teléfono si quieres ¿verdad? sí le das al circulito y se actualiza sí ya está Alexandra se pierde Alexandra a mí tampoco se me actualiza yo he salido y he vuelto a entrar y me lo ha cogido genial pues salir y volver a entrar si queréis de todos modos Fran os llama ahora José Luis y a quien tenga problemas también pues a mí me tiene que llamar en la tablet yo deslizo hacia abajo que es como si fuera a refrescar en un móvil lo mismo deslizas hacia abajo y se actualiza solo deslizáis y se actualiza y refrescáis y deslizas accedes a la sesión otra vez y te vuelve a ok Solo queda un voto. Ya está. Ya las tenemos, perfecto. ¿Ya está? Sí. ¿Puedes decirlos, Ileña, cómo quedaba? Sí, hay 12 votos a favor, una abstención y 8 en contra. Por lo tanto, queda aprobado el punto. Pasamos al siguiente punto del día, que es el punto 3, a votarlo. Sí, un momentito que finalice y inicie. Un segundo. Vale, ya está. Ya podéis. Vale, pues ahora vamos a votar. Punto 3, que es el acuerdo relativo a aprobación de certificación y liquidación de obras de colocación de centros culturales, instalación de servicios y urbanizaciones. Pasemos a votar. ¿Alexandra? ¿Alexandra? José, te halla el micro que te sesen. A ver si te usas alguna animada y se espantan todos. Ya lo ha quitado, ya lo ha quitado. Yo te me esperé. Oh, madre mía. Está llamando a su asesora, a su asesora. Informática. Vale, ven votando, ven votando. Vale. Vale, ya está. Muy bien. El resultado de la votación es como la anterior, 12 votos a favor, 1 abstención y 8 en contra. Por lo tanto, también queda aprobado este punto 3. Vale, pues ya acabamos el ple, creímos todas las intervenciones del ple. Vale, recordaros que tenemos, ahora en juliol, tenemos los dos meses que nos quedan, ¿vale? El ordinario y adelantamos el de agosto para poder atancar ya el periodo estival. Així que bon día a todos y paseo un buen día. Adiós, adiós. Adiós, buenos días. Adiós. 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 Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Chao.